...señoras, señores, bienvenidos... ...se acerca una época del año... ...como es el mes de abril, veintitantos de abril... ...veintitrés de abril, día del libro... ...día donde ya saben que fallecieron... ...algunos de los literatos más importantes... ...como pueden ser Miguel de Cervantes... ...el genio de las letras... ...o William Shakespeare... ...y bueno pues conmemorando ese día del libro... ...se instala en este parque... ...en el Parque Valparaíso de Palma del Río... ...la Feria del Libro... ...desde el domingo 22 hasta el sábado 28... ...siete días para poder disfrutar de la literatura... ...para conocer un poquito mejor autores como... ...Spido Freire que estará en Palma del Río... ...esa ganadora del Premio Planeta de 1999... ...y también pues contaremos... ...con un homenajeado en esta edición... ...José Felipe Cardenete Romero... ...que ya saben que es autor de diversos libros... ...de diversos poemarios y diversas obras de narrativa... ...como ven una feria... ...donde van a tener lugar exposiciones... ...donde van a tener lugar actividades para todos los públicos... ...y sobre todo venta de libros... ...y también destacamos... ...el Premio de Poesía Ciudad de Palma del Río... ...que tendrá lugar también en el Espacio Joven de la ciudad... ...y donde se entregará a una cubana... ...a la autora de ese Premio de Poesía Ciudad de Palma del Río... ...donde han participado más de 300 personas... ...de yo creo que 8 o 5, de más de 8 países... ...ese Premio ha recaído en Elizabeth Santiago... ...que es cubana... ...y que estará recogiendo ese premio... ...en esta ciudad... ...en esta Feria del Libro... ...y bueno, muchísimas actividades... ...todo el programa lo pueden consultar... ...en la web del Ayuntamiento... ...y en distintos espacios... ...de aquí del sitio donde nos encontramos... ...del Parque Valparaíso... ...y ya saben que se pueden acercar... ...para ojear, echar un vistazo a los libros... ...comprar algunos... ...porque también hay descuentos... ...bueno yo creo que he dicho muchas cosas... ...ya solo queda que os paséis por aquí... ...que vengáis hasta la Feria del Libro de Palma del Río... ...vamos a dar una vueltecita ¿no? ... ... ... ... ... ... ...pues como les decía, hay muchas actividades programadas... ...para esta semana del libro, esta feria del libro de Palma del Río... ...ya saben, del 22 al 28 de abril en el Parque Valparaíso... ...y una de las actividades más relevantes o más llamativas... ...puede ser la que han denominado Córdoba en Azahar... ...se trata de mandar una flor de azahar a alguien, alguna parte del mundo... ...no sé si ustedes tienen algún familiar en alguna localidad cercana... ...o bien en la otra punta del planeta... ...pues bien, podemos coger un sobre, mandar una flor de azahar... ...y repartir azahar por todo el planeta... ...¿cómo pueden hacerlo? ...pues se vienen hasta aquí, hasta el Parque Valparaíso... ...y le informarán de cómo hacer llegar esas flores de azahar... ...a los distintos hogares de todo el planeta... ...y también pues tenemos lecturas colectivas, cómo no... ...donde participan muchos escolares de la ciudad de Palma del Río... ...concretamente la obra Platero y yo... ...y Memorias de Idún y la Resistencia... ...se leerán estos días aquí en el Parque Valparaíso... ...por parte de los escolares... ...de los distintos centros educativos... ...que se acercarán también hasta esta zona de la ciudad... ...y aparte pues como digo, muchísimas actividades... ...animación, teatro, ocio... ...y sobre todo mucha cultura, mucha literatura... ...y que ya le estás esperando para que puedan ustedes conocer... ...esta Feria del Libro 2018. Vamos a hablar con el homenajeado de este año... ...de la Feria del Libro de Palma del Río... ...José Felipe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se siente ser el homenajeado... ...de una feria que cuenta con siete días... ...para la literatura, para hablar de libros... ...¿cómo se siente? Se siente uno sobrepasado... ...llega un momento en que las emociones son tan fuertes... ...que casi entran ganas de llorar algunas veces... ...ya no, ya está la cosa calmada... ...pero ha habido momentos de casi tener ganas de llorar... ...pero de llorar de alegría, no de llorar de tristeza ni mucho menos... ...yo estoy encantado con el homenaje que me ha dado el ayuntamiento... ...y los amigos que han venido... ...y estoy encantado también de colaborar, como siempre, en la Feria del Libro... ...durante todas las mañanas y algunas que otras tardes. ¿Cómo colabora estos días en la Feria? Esta Feria coordino todas las lecturas que hacen los niños de los colegios por la mañana... ...y la del Centro de Adultos y los adultos que quieran leer mañana por la tarde, mañana martes. Aparte, esta no es la primera Feria del Libro... ...ha colaborado en otras más, ¿no? Sí, claro, esta no es la primera, por supuesto... ...son más las que llevo a mis espaldas. Y siempre un placer, ¿no? Sí, si no, no seguiría, pero no repetiría seguramente. José Felipe, para usted, ¿qué es la literatura? ¿Qué significa el arte de escribir las letras? Para mí escribir es un desahogo. Yo cuando todas las tardes me siento delante del ordenador... ...necesito sentarme allí, tengo que decir algo... ...y cuando tengo que decir algo lo escribo. A veces lo que escribo no me gusta y lo borro... ...y otras veces, muchas, pues me gusta más que bien... ...lo dejo, lo publico o lo dejo preparado por si hay que corregirlo en el futuro. Pero para mí la escritura es un desarrollo de mi propia personalidad... ...y además una necesidad que tengo de expresar lo que tengo dentro. ¿Y escribe todos los días? Sí, escribir escribo todos los días. Otra cosa es que lo que escriba cada día lo deje o no lo deje... ...pero quizás cada dos o tres días sale un parto decente. ¿Cada dos o tres días? O sea que el nivel de producción es alto. Sí, yo diría que altísimo. Piensa que tengo un blog desde el año 2011 y hay más de mil entradas. Creo que son mil doscientas y pico. ¿Cuál es el blog para aquellos que nos están viendo? El rincón de JF, con todas las letras. No una J y una F, no, el rincón de JF. Bueno, muchísima gente lo conoce ya... ...porque a través de los grupos en los que participo... ...pues acceden unos u otros y estoy bastante acompañado. Más de trescientas mil visitas llevo. José Felipe, ¿cuál es su fuente de inspiración? ¿Cuáles son los autores que más le llenan? Bueno, los autores me han llenado todos. Y estoy lleno de autores hasta la bola. Y sigo leyendo porque soy un lector impenitente, lo mismo que escribo. Pero mi influencia principal en la poesía, aunque yo no siga... ...la mayor parte de las veces sus pasos, es Federico García Lorca. Y de alguna manera también Miguel Hernández e incluso Góngora y Quevedo, en otros momentos. Yo escribo poesía amorosa, poesía erótica y poesía de la vida cotidiana. Y tengo la garganta, como verás, hecha polvo. Pero bueno, inspirándose en estos clásicos, pero a la vez grandes, no puede salir nada malo. Tiene que ser todo buena obra y por eso, en definitiva, está aquí. Está sentado a mi lado, homenajeado por parte de la institución, por parte del Ayuntamiento de Palma del Río. Pero, ¿crees, José Felipe, que es un buen momento para la literatura, este que vivimos? Para la literatura no hay ni buenos ni malos momentos. Para la literatura lo que hay es que el acceso al libro, con lo carísimos que están los libros, es bastante limitado para las personas que cada vez tienen los sueldos más chicos. Por otra parte, se ha puesto muy de moda el pirateo de libros electrónicos y entonces hay mucha más gente que está leyendo gracias a eso. Que es una pena, que es una pena porque los autores de esa manera no perciben la, digamos, la remuneración necesaria para continuar con su trabajo. No es mi caso, porque yo no edito, no publico con ninguna editorial. Yo edito mis propios libros y los coso a mano y hago tiradas de 20, 25, 30 libros solamente. La mayor parte de ellos los regalo y los que vendo, los vendo al precio de costo que sale aquello, sin contar el tiempo de trabajo que tienen. O sea que es vocacional prácticamente todo. No, más que vocacional, necesario, te digo. O sea, yo cuando me jubilé hace 10 años necesitaba hacer algo. Qué mejor cosa que poder escribir que hasta ese momento no había podido, porque no tenía tiempo. El trabajo de un profesional de la enseñanza o mejor de la educación es bastante agobiante en el sentido de que te faltan horas. O al menos yo he sido así. A mí me han faltado horas. Había días que llegaba la noche y no había terminado de hacer o de preparar lo que tenía que hacer al día siguiente. Pero no porque hubiera estado por ahí de Juerga, sino porque era tanto lo que quería abarcar que a veces no podía. Entonces ponerme a escribir es imposible. El escribir necesita tranquilidad, necesita relajación, reposo y poder poner la mente no en blanco, sino en disposición de parir lo que tú quieres escribir, lo que llevas dentro. Se dice que uno no se puede ir de esta vida sin plantar un árbol, sin tener un hijo y sin escribir un libro. Yo por lo menos soy de ese pensamiento y más de una vez me he propuesto escribir un libro. Pero sin embargo no encuentro a lo mejor quizás esa inspiración o no encuentro ese primer paso. ¿Qué le dirías a alguien que está en esta posición de diciendo, pues mira, me veo capacitado, tengo ganas, pero quizás no encuentro la forma? ¿Qué consejo le darías? Que empiece por sí mismo. Cuenta tu historia. Y no la cuentes toda seguida, sino en pequeños capítulos, como si fueran anécdotas de tu vida. Eso compone una pequeña biografía que te ayuda a ir soltándote escribiendo y luego búscate un buen corrector que te ayude, no que te ponga falta, sino que te diga qué es lo que está mal escrito y lo vuelves a escribir otra vez bien. Porque escribir no es fácil, escribir es muy complicado. Sobre todo si tú quieres que el lector, que es el destinatario de lo que tú cuentas, se entere bien de lo que tú quieres contarle. José Felipe, muchas gracias por compartir este ratito. Enhorabuena por ese homenaje y a seguir leyendo y a seguir escribiendo. Pues muchas gracias a vosotros por sacarme en la tele. De nada. Seguimos. Gracias. Gracias.